Si te llegaste a mi canal, no hay ninguna coincidencia en la vida evidencia De que tengo algo bueno para ti Si te preguntas que es lo que yo hago, en Cuba pasar mucho trabajo Y aunque muchos me digan vago, yo sé muy bien lo que yo hago Y aunque vivo en mucho lío, hago Y aunque vivo en mucho lío, me presento, soy felo de los ríos Espero que no te haya aburrido y me regales tu like y te quedes aquí conmigo Hola, 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 que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches De donde quieran que me estén viendo Saludos, bendiciones a todos mis suscriptores de México Y bueno, de la USA, de Cuba, de todas partes A ver, en Cuba hay una bodeguita de en medio De lo más linda, tradicional, es una de las bodeguitas más tradicionales que tiene Cuba Es de antes del triunfo de la revolución Lo que ustedes saben cómo funcionó Después que triunfó la revolución, ella pasó a mano del Estado Pero bueno, al menos siguió el patrimonio ese De estar pintándole las paledes, la comida cubana, la música cubana La verdadera música cubana tradicional, caballero Y la verdadera comida tradicional, el verdadero mojito cubano Pero bueno, como todas las cosas, un día se decidió volverla a pintar Quiero decir que, cómo les puedo decir para no sentirme yo mal Vaya, acabaron Tantos años de tradición se fumaron Porque decidieron pintarla y restaurarla Vaya, restaurarla no la hubiese visto mal Pero pintarla, caballero Tantos años de tradición se fumaron Se fumaron, caballero Entonces, estaba yo mirando los males gugres Grugreando, como uno dice, grugreando Y encontré de que en México Había una bodeguita del medio Entonces decían de que una de las mejores comidas cubanas Que mejor se cocina Es en esa bodeguita Y el mejor mojito de México se sirve ahí Y bueno, decidí reaccionar a esta bodeguita Del medio que está en la ciudad de México Para empezar De verdad que me gustó la forma de edificación La construcción Muy lindo, muy tradicional Por supuesto, la típica bandera cubana Esa no puede faltar, caballero La bandera cubana Las paredes Con la firma De todos los clientes que van Escritos, frases Wow Por lo menos han mantenido Lo que es La tradición La cultura Esa bodeguita de Ciudad de México Felicidades A sus dueños De verdad que sí Lo mejor, lo mejor A ver, en Cuba hay más bodeguitas del medio Porque en Matanza hay otra Pero bueno La que todo el mundo conoce Es la de La Habana Miren qué lindo, caballero Como tiene botellas de Habana Las que no se ven en Cuba No vamos a hablar de ese tema Porque vamos a salir por techo Pero sí Me gusta cantidad Yo Un viaje fui Pasé por ahí Y me dio por entrar Y de verdad que el ambiente Es lindo Por lo menos la de Cuba Estoy hablando de la de Cuba Yo en México no he oído nada Los cantantes cantando música tradicional El mojito La comida Ustedes saben Miren qué lindo, caballero A mí me gusta eso De verdad que sí Wow Y por lo que veo Tienen hasta fotos de gente famosa Caballero De gente Tienen hasta bar Wow Y de verdad que ahí cantarán también No, no Yo digo que ahí no deben de cantar Debe ser música grabada Pero bueno, caballero Por lo menos han mantenido Como uno le dice El canon Han mantenido la tradición Wow Bebidas típicas de Cuba Seres El verdadero mojito Cubano Wow La bucanero Bucanero en México Oye Bucanero en México Y de dónde salió esa bucanero No Bucanero Mojito y todo Wow El mojito Hemingway Ese no sé cuál es Oye De madre ser cubano Y no saben muchas cosas de Cuba Eso nos pasa a muchos cubanos Caballero Como tal Al cubano De a pie Sí Porque vamos a hablar claro Wow Un con gris A mí no me estén diciendo Molos Ni cristianos Que si el mole es cristiano Con frijoles colorado Que el ajicito picoteado No, no, no El cubano de a pie El cubano El cubano de toda la vida El arroz con frijoles Con gris Con gris Olvídense de De moros y cristianos De arroz moro Con gris El cubano lo conoce Como con gris Y ya Basta Porque se ponen A estar Inventando Wow Wow Que delicioso No ve Esa es la verdadera Comida típica cubana Y si México la tiene Mis felicitaciones Y bendiciones Para ese dueño Porque es un pedacito De Cuba En México Y precisamente En la ciudad De México Para mí Vaya No lloro Porque Dios es grande Wow Un bistec Eso a mí Si me gusta Cabello Un buen con gris Con un bistec Y Nosotros le hicimos Fongo Plátano hervido Así con ajito Y cebollita Ay que rico Un aguacate Bueno Los mexicanos Se gende el aguacate Porque los mexicanos Si son fanáticos Al aguacate Bueno Aquí en Cuba También nosotros Lo del aguacate Está encendido Bien caro Caballero Ustedes se imaginan Un aguacate En Cuba 150 pesos Así de caro Está el aguacate Pero wow Con cebollita Y mojito Que viste más rico Alabado Eso no puede faltar En la comida cubana Tradicional Y la bodeguita De en medio De Ciudad de México Lo tiene Caballero El fran cubano El rico fran Hay países por ahí Que le dicen Quesillo Que le dicen Dulce leche Natiflán Nosotros lo conocemos Como fran Un rico fran De huevo Y que ricos Son caballeros Y no se puede Olvidar Del café Un café cubano Es lo mejor Que hay El café cubano Con espumita Si no tiene espumita Olvídense de eso Que no es cubano Un cortadito De verdad Wow Si mi vista No Me confunde Esos casquitos De guayaba Caballero Con queso Ay que rico Ay que rico Y esta gente Tienen todo eso Caballero Casquitos de guayaba Con queso Se me sale Como decimos nosotros Se nos sale la baba Uno viendo comida Con el estomago vacío Que malo es eso Caballero Pero ño Un rico fran Con un cortadito Y un dulce De guayaba Con queso Rico Ya al final Ese es el postre El postre perfecto Para la comida Que hemos visto Para un mojito Al final Ya va a cerrar Por capacidad Cubano Lo mejor Lo mejor De verdad Caballero Olvídense de eso Ay Que rico Caballero Ya Vamos a cambiar El tema Espero que les guste El video Que se suscriban Al canal Para poder Seguir creciendo Caballero Que estamos Chiquitico Todavía Chiquitico 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 Y necesitamos Crecer Y como Necesitamos Crecer Suscríbanse Dejen su like Comenten 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 Caballero Que hay que crecer De verdad Mis saludos Mis bendiciones Para mis suscriptores De México Hoy estamos reaccionando A ustedes Pero específicamente A la comida cubana En México Y como se dice aquí Chirrin Chirran Se acabó